La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México difundió un retrato hablado de la mujer que se llevó a Fátima, la menor de siete años reportada como desaparecida y cuyo cuerpo fue encontrado el fin de semana en la Alcaldía Tláhuac. La Fiscalía Capitalina ofreció una recompensa de hasta dos millones de pesos a quien aporta información para localizar a una mujer de entre 42 y 45 años de edad, con una estatura aproximada de entre 1,55 y 1,60 metros. De acuerdo con lo difundido en la cuenta de Twitter, arroba Fiscalía CDMX, la mujer es de complexión mediana, tez morena clara, cabello largo lacio, cara redonda, ojos pequeños, nariz recta, boca mediana y mentón oval. La Fiscalía solicitó a la población informar a los números 55 52 00 90 00 o al 55 53 33 en caso de tener cualquier información que pudiera proporcionar sobre el paradero de esta persona.